confundir y reinar constituyentes en tu albando en disputa en el petrisque mientras un sector arecia y habla de la elección otro bando al interior del gobierno insiste en concertar las reformas el ruido alrededor de lamentada constituyente del presidente gustavo petro subió a decibeles insospechados cuando el país aún trataba de digerir que la convocatoria se hiciera echando mano del acuerdo de paz firmado por las FARC escuderos del gobierno le echaron del acuerdo y le agregaron al avispero la supuesta reelección del mandatario y hasta una constituyente vía decreto todo con tal de saltarse al congreso al margen de la crispación y incluso la histeria que se vive en mentideros políticos lo cierto es que el timonazo constituyente terminó por desnudar una vez más los dos bandos empuja al interior del petrismo aquellos que con un dedo de laricalidad abogan por modificar la constitución para aterrizar la reforma y otros que fieles a la concertación y al diálogo apuestan por un acuerdo nacional para llevar a buen puerto las ideas del campo en la mitad queda el presidente gustavo petro que aunque sigue mandando mensajes erráticos alrededor de cómo podría ser realidad su constituyente al menos ya parece cerrarle la puerta a la reelección incluso la propia presidencia tuvo que salir a aclarar que no es verdad que el 20 de julio ni en ninguna otra fecha el presidente cerrará el congreso yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente como repite una y otra vez la prensa y menos aún para elegir los que se religieron pero no no yo cambiaron la constitución para ello aquí yo estoy hablando de un poder constituyente no confundan el objetivo con los medios argumentó el presidente desde pueblo nuevo en córdoba sin embargo las declaraciones del mandatario distan de lo que decía semanas antes cuando reclamó que si el gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y se lo impiden entonces colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente colombia no se tiene que arrodillar el triunfo popular de 2022 se respeta entre ruidos y negaciones la chispa la encendió la senadora isabel zuleta del pacto histórico que admitió que un sector petrista si estaba buscando la reelección del primer mandatario lo que me ha dicho la ciudadanía y tiene toda la claridad es que no le han permitido gobernar al presidente no obstante los ánimos se terminaron de caldear luego de que el ex fiscal eduardo montalegre cercano al proyecto político del jefe de estado se demostró un partidario de que la convocatoria de una constituyente se haga a través de un decreto y que incluso allí se proponga extender entre otras su mandato presidencial es totalmente legítimo lo dicho por montalegre le terminó dando gasolina al planteamiento que días atrás formuló el ex canciller álvaro leyva quien sostuvo que con base en un apartado del acuerdo de paz firmado con la sexta espar el gobierno tendría vía libre para hacer la convocatoria a una asamblea nacional constituyente pese al rechazo nacional y a la oposición de cinco expresidentes entre ellos el artífice de lo acordado en la habana cuba juan manuel santos leyva insiste en su idea e incluso divulgó un inquietante mensaje en redes sociales se llevarán grandes sorpresas todo para bien de la patria y de todos los colombianos al coro se sumó nada menos que pablo el tran jefe negociador de la guerrilla del nn en la mesa de diálogos con el gobierno quien ha dependido que hay que recurrir al constituyente primario para hacer realidad los cambios que demanda al país de hecho esta semana hubo polémica porque la firma del primer acuerdo entre las partes relacionado con participación de la sociedad civil abrió la puerta según sectores como la andy a que se tramite la constituyente lo anterior en la medida en que el comité creado para recibir propuestas de la ciudadanía tendrá que evaluarlas y eso bastará para que se conviertan en políticas de estado concertación la salida en la otra orilla de la discusión quedaron aquellos sectores que insisten en que el acuerdo nacional que ha pregonado petro en la salida para aterrizar sus reformas sociales y que una constituyente implicaría abrir a entrarse en una discusión que como se dice una y otra vez se sabe cómo comienza pero no como termina advirtiendo que no deja de ser una propuesta inoportuna el jurista rodrigo uprimi director de justicia ha reclamado que el llamado a la constituyente incrementa la polarización corrosiva que vive el país sectores de la derecha lo ven como el asalto petrista a la democracia y sectores de la izquierda como el inicio de la revolución en ese ambiente crispado es muy difícil lograr los acuerdos necesarios para impulsar las transformaciones que colombia requiere agregó esa declaración se suma a lo dicho por figuras como el senador iván cepea del pacto histórico quien ha insistido en retomar el acuerdo nacional con diferentes sectores y partidos son posiciones que he sostenido desde siempre no es que ahora en estos últimos días se me ocurrió hacer una delectación lo he pensado desde siempre inclusive el expresidente ernesto samper uno de los aliados irrestrictos de petro también tomó instancia de una constituyente nacida del acuerdo de paz insistiendo en que la propia constitución marca la ruta para la asamblea constituyente la aprobación por una ley de mayorías en el congreso apoyada por una tercera parte del censo electoral alrededor de 13 millones de ciudadanos y elegida popularmente a la luz de estas normas vigentes no es posible legitimar la convocatoria de una asamblea constituyente en el acuerdo de paz de la habana suscrito entre el estado y las partes sería una constituyente de pacto un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el congreso y la corte constitucional los cubos a esas voces se toman la de las activistas como la actriz margarita rosa y francisco quien ha asegurado que no es viable en este momento y el presidente lo sabe no habría coro el gran problema de la sociedad colombiana es que estamos en pleno cambio hacia una nueva mentalidad aseguró semanas atrás la pelota queda en manos del presidente gustavo petro que se enfrentan ante dos sectores que cada vez se distancian más pero que tienen capacidad de hablarle al oído en igual de condiciones el camino que tome el mandatario podría acentuar aún más el hermetismo y la histeria que persiste en un sector de la sociedad o por el contrario afianzaría la unidad y el diálogo que tanto pregonó en campano